¿Qué es el trabajo de la laboratoria? El trabajo de la laboratoria se trepa por los capilares de un papel, arrastra pigmentos, el calor transforma un objeto. Otras veces trabajo con amigos, colaboradores, les pido por ejemplo que prueben una nueva forma de habla. En general lo mantengo muy simple, no hago mucho con la forma. Me pregunto si el arte puede ser una manera de inventar hábitos no habituales. A veces intento usar un objeto como si no supiera qué es o para qué sirve. En los últimos días trabajo en un proyecto con músicas, mujeres argentinas. Les pido que interpreten los dibujos del agua como partituras gráficas para música vocal. La pieza se va a llamar Charco para Coro. Ese interés por el sonido como materia expresiva apareció en un viaje que hice por el Amazonas, en el que escuchaba que muchas cosas se movían en la floresta, pero no se dejaban ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video.